Fiorella Retiz reaparece tras Ampay con Aldo Miyashiro, siempre la mujer es la más afectada. La ex reportera rompió su silencio y confesó la difícil situación que estaría atravesando debido a que también es madre de familia. Fiorella Retiz reapareció y decidió declarar para el programa Amor y Fuego, donde no pudo evitar ser consultada sobre el Ampay que protagonizó hace algunas semanas atrás con Aldo Miyashiro, en el departamento de Oscar del portal. Y es que esta vez, la ex reportera se animó a conversar con el espacio que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. Así lo dejaron ver en el avance promocional para este jueves. Estoy en una especie de tratamiento, se le escucha decir en un primer momento mientras era consultada por la difícil situación que estaría atravesando, debido a que también es madre de familia. Sí, bueno, siempre la mujer es la que más sale afectada, agregó con la voz entrecortada. Fiorella Retiz, la tentación de Miyashiro, reaparece y rompe su silencio. Estoy en una especie de tratamiento. No ha sido nada fácil Fiorella, más porque tú eres mamá. Sí, bueno, y siempre la mujer es la que más sale afectada. Cabe señalar que hasta el momento, Fiorella no ha salido en ningún medio a contar su versión de los hechos, a comparación de Aldo Miyashiro, quien a través de su programa pidió disculpas públicas a su esposa Erika Villalobos por haber irrespetado su matrimonio. Yo me equivoqué y yo cometí un error que seguramente me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder de alguna manera reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad es sin escaparle a este momento tan, tan duro. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí. Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho y de uno le cometió un error y que solamente quiere pedir perdón. Me equivoqué. Lamento muchísimo también la situación que vive Fiorella Retis, porque el responsable y el culpable soy yo. Yo soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, yo soy el hombre que no debió hacer eso, que no debió pasar ese caminito y esa ruta, que pasó de un juego, de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron. Terminó en lo que vieron, que son las imágenes, esos besos, esas caricias, después hubo un desconcierto y lo lamento, lo lamento porque… Como se sabe, la reportera Fiorella Retis rompió su silencio una semana después de haber sido captada en Amores con Aldo Miyashiro. Pese a que en un primer momento se pronunció y pidió perdón por el escándalo que se desató cuando fue ampayada besando a Aldo Miyashiro, pese a que el conductor está casado con Erika Villalobos, Fiorella Retis volvió a romper su silencio en medio de la avalancha de críticas que viene recibiendo por ser la otra. Las cosas verdaderas rara vez salen a la luz, son las mentiras las que se conocen, escribió la ex reportera de la banda del chino en sus historias de Instagram, cansada de los ataques de los que es víctima luego del ampay. Fiorella Retis, quien fue captada besándose con Aldo Miyashiro en la casa de Oscar del portal, a través de Instagram, la ex reportera del chino lamentó muchísimo lo sucedido. Lamento mucho lo que sucedió. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón. A pesar de ser un texto corto, la expresentadora indicó que asumirá las consecuencias y agradeció por los mensajes de apoyo. Asimismo, Fiorella Retis fue separada de la conducción del programa de corte tecnológico, Click que se emite hace dos meses por la señal de Viva TV. Esta decisión se tomó luego que el programa Magali TV la firme emitió un ampay donde se le ve besándose con Aldo Miyashiro en el departamento del comentarista deportivo Oscar del portal. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.